En este mundo digno de esta sociedad Me enseñaron que vivir es trabajar Y si no te gusta, lucha y cámbiala Pero no me llores, lucha y cámbiala Ya estoy harto de pingar y de callar No recuerdo que un día se llegará Con el dedo a cualquiera al pasar Por su atuendo y sus pelos Y su forma de pensar Y su forma de actuar Y su forma de pensar Y su forma de actuar Ya estoy harto de esta odiosa sordiedad No recuerdo que un día sin trabajar Con el dedo señalando al pasar Por su atuendo y sus pelos Y su forma de pensar Y su forma de actuar Y su forma de pensar Y su forma de actuar No te olvides de luchar No vayas a abandonar Te tendrás que soportar Y de sobra ya sabrás Que esto aún puede cambiar Ahora dime tú qué harás Cambiar esta sordiedad Todo sin mirar atrás Diferencia a los demás Todo el mundo no es igual No vayas a abandonar Te tendrás que soportar Yo soy harto De fingar y de callar No recuerdo Y un día sin trabajar Con el dedo Señalando al pasar Por su atuendo y sus pelos Y su forma de pensar Y su forma de actuar Y su forma de actuar Y su forma de actuar Deja tu en paz